Ay, duende del sur Mi cabeza vuela con vos Sintiéndote al pasar Dejándome llevar Crece en mi interior Ha sido un lugar mejor Ay, duende del sur Caminando por la calle yo te vi Caminando por la calle yo te vi Y un día yo me enamoré De ti Y un día yo me enamoré De ti Qué suerte que te cruzara por mi camino Señale encuentros caprichos del destino Olvidando lo demás Aprendiendo a caminar Crece en mi interior Ha sido un lugar mejor Ay, duende del sur Caminando por la calle yo te vi Caminando por la calle Caminando por la calle yo te vi Caminando por la calle Y un día yo me enamoré De ti Y un día yo me enamoré De ti Esperando por la calle Esperando al borde del río Pa' comerte el corazón ¿Dónde te llevo la corriente? Quédate conmigo pa' siempre Ay, duende del sur Caminando por la calle Caminando por la calle Caminando por la calle yo te vi 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 Ay, duende del sur Ay, duende del sur